¡Shh! 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 Cuidadito, eh, wey, con que le ponga al lego a una chada de lavanda. No, sí, nomás está viendo para allá. Sí, nada más. ¿Me das? ¿Tiene alcohol? No. Ay, wey, está buena. Yo nomás Ya güey Estoy viendo nada más para allá A ver cuándo van a poner el desayuno Muere por ti Si me das chance Yo de una vez Ay, 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 Juanchubo Mejor a mí ni me apunte Yo voy a hablar con mi novia, eh ¿Quieres ser mi pareja? Bueno, digo Para jugar nada más o que sea Híjole, no copes Es que yo vine con Freddy Pero, pero luego jugamos tú y yo, ¿va? ¡Aquí anda! ¡Aquí anda, mi hija! ¡Aquí anda, mi hija! ¡Aquí anda, mi hija! ¡Aquí anda, mi hija!